Hola, bienvenidos a Pintando con Letizia. Hoy voy a pintar un elefante. Los colores que estaré utilizando son estos colores. Negro, este es mi medio, flotrol, blanco. Hice el rosa. ¿Dónde está? Ese rosa lo hice con el color golden. Este es rosa, o sea, blanco y este rojo. Y este lo abrí para sacarle lo más que pude. Todavía tiene ahí. Ya que termine con mi sesión, voy a... y luego lo voy a doblar. Voy a doblar esto y le voy a poner este clip. Muy bien, listos mis colores. Este es un blanco que ya tenía ahí guardado extra. Voy a primero darle una aplicación de ese blanco con la esponja al elefante. Ok, empecemos. Ya estoy lista para empezar a preparar el vaso sucio para este derrame en capas utilizando solamente un poquitito de negro porque es muy escandaloso. Todos los colores... es importante hacer... alternar entre oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, mediano, o empezar con claro, oscuro, mediano, en ese orden para que haya contraste y hay más oportunidad de que los colores no se mezclen tanto. Aunque en una figura tridimensional todavía es un poquito más difícil pronosticar el resultado. Y aquí tenemos la consistencia como la miel. Una miel muy espesa porque quiero que más pintura quede sobre la figura y que no escurra tanto. Si es más líquida, se va a escurrir más y vamos a perder mucha más pintura. O sea, si le agregas mucha más agua a tu pintura, se va a escurrir mucho más, va a fluir mucho más fácil. Y ahora le estoy dando su primer capa de pintura. No estoy utilizando silicona, aceite, aceite para el cabello, nada de eso porque las células no se abren de igual manera que lo hacen sobre una superficie plana como un lienzo o madera. Entonces, estoy cubriendo absolutamente todo. Parte superior, inferior, todo. Y he acelerado el video para ahorrar tiempo. Está acelerado al doble. Muy bien, ahora ya estoy lista para comenzar con este derrame. Es el momento más emocionante, vaya. Y a velocidad normal. No aceleré el video en esta sección porque quiero que vean cómo me tomo mi tiempo para hacer esto. El negro está dominando. No me gusta eso. No quería ver tanto negro. Pero bueno, se puede corregir después. Incluso puedo hacer otro derrame sobre este y no tengo que esperarme a que se seque. Y dependiendo cómo quede, ya que termine con este vaso, dependiendo cómo quede, muy posiblemente vaya a ser otro derrame. Si no me gusta cómo quedó. Y a pesar de que no estoy utilizando ningún tipo de aceite o silicona, se están abriendo células. Con el Flowtrol, por sí solo, se abren células. Es posible obtener acción celular. ¡Gracias! 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 Yo creo que la combinación del negro y el magenta lo hacen ver que se vea un poquito murado, grila. Y no se ve tan rosa como yo esperaba que se viera. Este fue una petición. Este es un trabajo que estoy haciendo para alguien que me pidió un elefante con estos colores. Así es que ya tengo el vaso aquí preparado. Un segundo vaso sucio, donde omití el color negro. Solamente estoy haciendo blanco, rosa claro y el rosa oscuro magenta. Vamos a ver qué resultado nos va a dar esta mezcla. ¡Gracias! Aquí he acelerado el video un poquito, no al doble, menos del doble, para ahorrar algo de tiempo. ¡Gracias! 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 Uy, sí, este lado no me gusta Definitivamente va a necesitar más pintura Uy, parece que tiene un moco de pintura aquí Así le llamo a la nata Son mocos de pintura A ver si se lo puedo quitar Oh, no, está pegado Es parte del papel maché Una imperfección del papel maché Y aquí estoy haciendo marabares Con mi mano izquierda estoy sosteniendo la cámara Y con la derecha estoy haciendo el derrame Por eso se mueve tanto la cámara Y aquí estoy haciendo la cámara Y aquí estoy haciendo la cámara Esa línea se mira muy definida A ver, lo voy a mover de ladito Para ver si así se borra un poquito la línea Lo voy a la dear con mucho cuidado Para que no, esto es peligroso Puede ser que, ok, no, no funcionó La voy a soplar mejor La verdad es que esto se hace mal bueno ya ahí quedó lo voy a dejar en paz si va a necesitar más pues ya le daré otro derrame conforme lo necesite pero lo voy a dejar secar y a ver cuál es el resultado muy bien ahora ya está listo voy a empezar con un poquito de flotrol aquí lo tenemos seco ya listo y le voy a dar el mismo efecto que le di aquí a este elefante con brillos acentos de brillo arriba en la parte superior ya tengo blanco aquí en mi plato y ahora le voy a agregar un poquito del rosa magenta mezclado con con flotrol y agua muy poquita agua y muy poquito flotrol nada más para que fluya más pompeo un poquito de agua aquí a esto y luego lo guardo en una bolsa de plástico y voy a utilizar poquititito flotrol muy poco el vídeo ha sido acelerado para ahorrar tiempo aquí estoy mezclando bien las pinturas para obtener el tono deseado blanco con rosa para obtener un rosa más claro para los acentos muy bien ya estoy lista para comenzar ahora el de golpecitos esta aplicación de pintura son de golpecitos y en algunas secciones y de lado a lado el pincel está seco para comenzar lo mantengo lo más seco posible solamente pintura no agua y le doy golpecitos es más fácil vaya darle para que no no haya líneas fijas definidas y se vaya de de pintura saturada a menos saturada se puede apreciar así por eso me gusta esta técnica se va difundido es un difuyendo vaya ok bueno este fue un pedido una petición especial mi cliente me pidió un elefante rosa con esos colores específicamente y quería también un listón rosa de ese del representen el símbolo del de la batalla contra el cáncer del seno me pidió ese listón el cual lo haré muy pronto recuerden que pueden ver fotografías de este trabajo y mucho más en mi página de facebook pintando con leticia y en instagram bajo felix árbol debajo en la descripción de este vídeo encontrarás las ligas a esos a esas páginas gracias por suscribirte a este canal muchísimas gracias gracias por compartir con tus amigos con tus familiares a los cuales les interesa el arte o las la artesanía a los que les gusta hacer trabajos creativos muchas 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 gracias por hacer a este vídeo crecer y ser parte de esta comunidad artística bueno creo que ya está listo ahora solamente le hace falta su listón un saludo y y y y y Música Solo queda esperar a que se seque bien este último detalle y lo voy a barnizar con el barniz que ven allí a mi derecha Ese es barniz de Liquitex, muy muy buen barniz, le agrega muy bonito brillo y le puedo dar hasta 2, 3, 4 capas y lo hace ver muy bien Solo le aplique una capa en este caso, esto no requiere tener un brillo super potente Bueno, muchas gracias por ver este video, chau chau, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias